Hay días en los que uno casi no sabe por dónde empezar. A uno le hubiera encantado transmitir las sensaciones y las emociones de esa última etapa desde el punto de vista, incluso si me lo permiten, desde el punto de vista turístico. Porque hay que reconocer que hoy la jornada nos ha recalado unas imágenes preciosas en este tan espectacularmente cromático otoño y en un escenario sin igual como es la Sierra de Béjar con esa ascensión final alta de la Cobatilla. En el recuerdo quedará el paso por el hermoso pueblo de Candelario, donde se curan bien los jamones ahí arriba y sobre todo la gran batalla que se ha presenciado a lo largo de toda la jornada. Y sin embargo, después de lo que ha ocurrido, después de que Primoz Roglic haya sentenciado la Vuelta Ciclista a España por tan solo 21 segundos de diferencia sobre el combativo Richard Carapaz, quedan un montón de sensaciones y no todas son buenas. La primera sí es buena. La primera es que la Vuelta Ciclista a España ha llegado a su objetivo, ha llegado a su meta y mañana echará el cerrojo en Madrid sin ningún contratiempo, pero con bastantes dificultades por las que ha habido que transitar. La segunda es la sensación de agradecimiento a los corredores que nos han brindado una magnífica carrera. La tercera es que el último tramo, el último acto de este singular vía crucis, el ascenso al alto de la Cobatilla, respondió a las expectativas que centraban esa colina charra como escenario fundamental de la gran batalla, como la madre de todas las batallas donde tenía que decidirse la Vuelta Ciclista a España. Y así fue. Pero todos los sucesos que se fueron encadenando para hacer de la jornada algo inolvidable, que lo será, desencadenaron también en la polémica o en el debate por la actitud del equipo Movistar, favoreciendo los intereses de Primo de Roglic. Bueno, aquí sería conveniente hacer un inciso para los que no están tan versados en el ciclismo, tan al día de la actualidad. Pero es una historia que lleva una especie de thriller también, con el que se podría escribir un argumento, bueno, como el que ha escrito la propia carrera. El año pasado y después de la victoria de Richard Carapaz en el Giro de Italia, magnífica victoria defendiendo los colores del Movistar, saliendo de gregario de Miquel Landa, pero recibiendo al final, porque fue el mejor de la carrera, incluso la ayuda del propio Miquel, Landa decidió, perdón, Carapaz decidió firmar por el equipo Ineos. ¿Hasta qué punto fue una decisión suya? ¿Hasta qué punto me dio la colaboración de su representante, el italiano Giuseppe Acuadro? Tanto da. Lo cierto es que Carapaz y su representante se habían comprometido para renovar su contrato con el equipo Movistar, y que a última hora, ese compromiso, al parecer verbal, quedó en agua de borrajas cuando llegó una oferta de Ineos y Acuadro, y Carapaz decidieron marcharse al equipo británico. En esos momentos, Eusebio Unzue, el capo del equipo Movistar, decidió que no volvería a firmar a ni un solo corredor que llevara el representante italiano. Consideró que aquella actitud a última hora había sido desleal, que no había cumplido su palabra, y encajó francamente mal la marcha de Carapaz. Normal, si se tiene en cuenta, que era en esos momentos un activo extraordinario y que venía nada menos que de ganar el Giro de Italia. Aquella historia quedó un poco en suspenso, pero se ha reeditado hoy con el comportamiento final de los corredores del equipo Movistar, echándole una mano a Roglic. Y también ahí se abre un interrogante. ¿Fue premeditado? ¿Fue una acción de revancha? Le preguntaban a Enric Mas al finalizar la etapa y contestaba como sorprendido. Hemos hecho nuestra carrera, he intentado buscar la cuarta plaza hasta el final, porque Dan Martín se había quedado atrás, y yo ni me he dado cuenta casi al principio de que Roglic venía rueda. Bueno, el argumento en boca del corredor balear suena sincero hasta cierto punto. Si hubo más o menos maniobra, tampoco lo vamos a saber nunca. Como tampoco vamos a ser tan dramáticos de decir que fue por eso, por lo que Carapaz no ganó la carrera. Carapaz no ganó la carrera porque Roglic hizo una gran vuelta, porque Roglic sumó muchos más segundos de bonificación hasta 36, o 32, más que Richie Carapaz, y porque al final a Richie también le faltó equipo para haber podido maniobrar de otra manera. Nada que reprocharse. Si se lo tiene que reprochar Movistar o no, es algo que quedará en la intimidad. A mí no me pareció correcta la actuación de Movistar. Creo que en el momento en el que Carapaz había atacado y Roglic se defendía, primero con la ayuda de su compañero Hofstede, que le vino de forma providencial, pegaba mucho aire de cara en el ascenso a la cobatilla, y luego con la colaboración de Marc Soler y de Enric Mas, pues pudo minimizar daños o detener la hemorragia de segundos que estaban en esos momentos contabilizando a favor de ese agresivo, valiente y combativo Richard Carapaz. Lo hicieron a propósito, fue una revancha. Hay muchas más revanchas de las que parecen en el mundo del ciclista. Ajustes de cuentas que se toman en carretera también por actitudes de otras carreras, de otros momentos. Nunca vamos a saber si fue así o no, pero sí ha de constatarse. Y sí, al menos, yo tengo la opinión de que en un lance de esas características, y viendo que era ya prácticamente imposible arrebatarle la plaza a Daniel Martin, bueno, nunca se sabe, pero ya quedaba muy poco para el final. Lo correcto es que Movistar hubiera dejado a Robley que se cebase, y lo correcto es si acaso hubiera sido atacarle al final, que tanto daba, porque Enric Mas no iba a mejorar ni siquiera la quinta plaza. Es un punto más para la polémica, que duda cabe, y va a llenar horas y horas de comentarios, de debates. Entonces, a mí en todas estas historias, y he vivido muchas, me gusta ser prudente, porque no quiero caer en la crueldad. Insisto que yo no hubiera tirado de Primoz Roglic, aunque fuera en ese último kilómetro final de la etapa. Si lo hizo Movistar, y si lo hizo como dice Enric Mas, en el legítimo derecho de defender sus aspiraciones estaba. Pero lo cierto es que perjudicaron a Richard Carapaz. ¿Hubiera ganado? Creo que no. Bueno, sinceramente eran 45 los segundos de diferencia que llevaba Roglic al ecuatoriano en la clasificación general. Al final fueron 24 los que consiguió Ricci en la línea de meta. Yo me atrevería a decir que fueron otros muchos más factores, más importantes que este, aunque este sea el que vaya a generar mayor debate, sin duda alguna, los que impidieron la victoria de Carapaz. De hecho, si somos cicateros, que sería tanto como saltar por encima de la normativa de una gran vuelta, Carapaz fue el ganador de la vuelta, en tiempo real, porque solo gracias a las bonificaciones, solo gracias a los 32 segundos de bonificación que había sumado Roglic más que Carapaz, permitieron al esloveno ganar la carrera. De lo contrario, en tiempo real, Carapaz habría quedado por delante del líder del jumbo-bisma. Claro que tampoco me gusta hacer esta reflexión. La hago en base a los hechos, pero posiblemente también sea ventajista. A lo mejor Roglic había corrido de otra forma, y también sería negarle el pan y la sal a las cuatro victorias de etapa, una sin bonificación, la de la crono, que había conseguido el esloveno, que tienen ese premio y que es perfectamente legítimo. Pero, ¿qué ve el apunte? Apunte más grave me parece a mí la debilidad del equipo Ineos, porque lo demás son circunstancias de carrera, cosas que ya se sabían, cosas que pueden ocurrir. Pero, precisamente, y relacionando el tema con el que iniciábamos esta reflexión, es decir, la acción de Movistar en beneficio voluntaria o involuntariamente de Primo Roglic, sirve también para hacer otra valoración. No de si Carapaz cerró o no, si tomó la decisión en su momento de irse a Ineos, hizo bien. Y la verdad es que ha tenido muy mala fortuna, porque Carapaz podría haber sido un perfecto ganador del Giro de Italia si no se hubiera visto obligado a correr el Tour en última instancia y a venir a la vuelta con un cierto desgaste. Sí, el mismo que el de Primo Roglic, o incluso un poco menor que el de Primo Roglic, pero desgaste a fin de cuentas. Y, sobre todo, desgaste de su equipo. Porque entre los problemas del Tour y el dar el do de pecho que dieron en el Giro de Italia, aquí se vino con un equipo menor. Y se ha venido con un equipo menor en el que, además, han fallado, corredores que tenían que haber estado a mejor nivel. No es que esperara yo demasiado de Frum, pero un poquito más sí. Y esperaba bastante más de Iván Sosa. Y esperaba bastante más de Van Barley. En resumidas cuentas, el equipo no han dado un pimiento, por decirlo de manera muy castellana. Y en eso Carapaz se ha visto perjudicado a lo largo de toda la carrera y para poder maniobrar de alguna otra forma, como, por ejemplo, aunque haya sido Aldío, lo ha intentado también Movistar. Lo volvió a hacer con Soleroy, a la espera de... Pero al final, ni Valverde estaba en mayores condiciones que las de mantenerse como protector de Rick Mass hasta que la carretera llegaba a su momento de clímax. Ni en Rick Mass ha tenido las fuerzas y lo reconocía suficiente para pasar de ese quinto lugar ni intentar mayor ataque que el del Langliru. Pero Carapaz, con un mejor equipo, podía haber ganado esta Vuelta Ciclista a España. De eso no me cabe ni la menor duda. Y en ello no lleva implícita, ni mucho menos, una crítica a su decisión. Si la tomó, bien tomada está y por algo la tomaría. Pero los hechos constatados son así. Con Movistar, y gracias en buena medida a Movistar, también a su formidable exhibición, ganó el Giro de Italia. Y sin Movistar, no solo no ha ganado la Vuelta a España, sino que incluso, entre comillas, entiéndase entre comillas, se la han podido hacer perder. Bueno, es una reflexión. Habría que hacer otras muchas más, ¿no?, de lo que nos ha dejado la jornada, porque ha sido una etapa muy bonita, y sobre todo hacer hincapié en ese recorrido final que la Vuelta debería de repetir. Porque el paso por Candelario, que es un pueblo precioso, el ascenso a la Cobatilla, no se va a repetir en otoño con ese alarde de colores, ¿no?, que nos dejaba el paisaje y la naturaleza. Pero es que es un escenario en el que hemos visto grandes batallas, y es un escenario que le corresponde por derecho propio al ciclismo salmantino y concretamente a la Sierra de Béjar. Hay gente como Santi Blanco, como Lale Cubino, como Roberto Heras, se merecen un recordatorio y un reconocimiento constante, porque fueron mucho, y porque fue en ese escenario donde se hicieron grandes corredores. No sé si por ahí queda alguna otra historia, seguro que sí, y tiempo habrá para analizar la mañana. Pero, en cualquier caso, y a modo de resumen, recordemos más datos, detalles por menores y números, lo que dio de sí la etapa y lo que ocurrió al final en la clasificación general. La etapa la ganó otra vez David Gody, el corredor francés del equipo del Grupo Amar, que fue el más fuerte de la fuga que consiguió alcanzar la línea de meta con Gino Mader a 28 segundos y con Johnny Zaguirre a 1'5". Ojo a Gino Mader, el suizo magnífico corredor del NTT, otro de los jóvenes que ha alumbrado la vuelta con su impetuosa presencia. De la cruz a 1'5", Mark Donovan y Michael Storer. Soundweb sigue andando más de lo normal, a 1'53". Guilón Martana a 2'23", Carapaza a 2'35", Carcio a 2'50", Roglic a 2'56", Llamas entró a 3'3", Soler a 3'16", decimoquinta fue Valverde a 3'45". Es decir, esos 24 segundos de diferencia de Carapaz le cogió a Primoz Roglic fueron insuficientes. Lo hubieran sido, sin duda alguna, para ganar en el caso de que no hubiera habido bonificaciones. Pero insisto, eso es ser ventajista, eso es hacer un análisis que sirve para sumar un dato y un detalle del magnífico comportamiento que ha tenido en carrera Richie Carapaz, pero que no puede revertir lo que ya se sabe. Se bonifica los primeros clasificados en cada etapa y ahí, repito, la ventaja de Primoz Roglic fue de 32 segundos con relación a Richie Carapaz. Así que Merced a los 24 que le restó y como estaba a 45 así queda la clasificación general ya con carácter prácticamente definitivo. Roglic es líder a 24 segundos Carapaz a 47 Carci que también restó unos segunditos. Mantuvo la cuarta plaza con cierta holgura Dan Martin a 2'43". Quinto en ring más a 3'36". Sexto, Boutard Cruz a 7'16". Salta a la séptima plaza David de la Cruz que estuvo ahí en la fuga y que se comportó al final y el propio David Goddut que también sacó una renta magnífica. Novena posición para Groscharner el austríaco y a la décima baja Alejandro Valverde que salva el top 10 por tan solo dos segundos ante Alexander Blasov un décimo en la clasificación general. Sobre Valverde habría que hacer una puntualización para insistir un poco en lo de ayer. Es un corredor que se ha ganado el derecho a correr como le venga en gana y quien considere que simplemente se ha limitado a estar ahí con los mejores hasta la parte más dura de las llegadas para terminar entre los 10 primeros estará obviando el trabajo importante que ha hecho de auxilio y de estar al lado de Enric Mas durante todas las ascensiones y durante todas las etapas. Pero si dijimos en su día que se había ganado el derecho a correr como le viniera en gana y en su derecho estaba con 40 años en encontrar satisfacción en terminar en el top 10 de la vuelta como a punto estuvo de lograrlo en el Tour de Francia no seré yo quien le vaya a llevar la contraria. Me parece que se ha ganado el respeto y la admiración para siempre y no podemos estar a la espera de si un resultado lógicamente inferior fue segundo al año pasado a los 40 años le viene a pasar a factura de parte de los más críticos y exigentes. Sí quiero hacer mención especial para terminar de Carapaz mención de admiración primero porque fue un señor en línea de meta no quejándose de nada posiblemente apenas se había enterado de lo que había ocurrido en esos momentos segundo admitiendo que Roglic había ganado la vuelta en buena liga pero fue felicitado efusivamente por el esloveno nada más llegar al final de la etapa y tercero no teniendo que reprocharse absolutamente nada ha hecho una gran vuelta ha sido el verdadero rival de Primoz Roglic hasta el final ha estado muy cerca de conseguir su segunda gran vuelta por etapas y merece la admiración el respeto y la ilusión de acometer objetivos aún más importantes que están por venir porque tiene toda una carrera por delante solo falta que Ineos le ponga a su lado a un equipo lo suficientemente poderoso como para saltar los cielos pero orgulloso y satisfecho ya puede estar Richard Carapaz y la 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 Gracias por ver el video.